saludos cordiales estimadas personas como están hoy me cuento haciendo ejercicio haciendo deporte haciendo como se llama ejercicio para nivel para nivelar todo lo que es este como se llama mi físico aumentar mi capacidad física también tenemos que aumentar el deporte en lo que es en lo que es liberia que el deporte se ha visto para un futuro mejor para futuras personas que se implementen al deporte que hagan deporte tenemos que hacer deporte deporte en todas las áreas deporte es bueno que hacer deporte y por eso debemos hacer deporte nosotros ya que es vital